La realidad del tricolor. Una de las notas que ha llamado la atención a nivel nacional en los últimos días es la declarada desbandada que registra el Partido Revolucionario Institucional, donde cada vez menos ciudadanos y personajes políticos quieren permanecer. En Aguascalientes, las cosas para el PRI no pintan mejor, pues si bien no hay estridentes salidas masivas, en los últimos años se ha registrado una baja constante de su militancia y la evidente migración hacia Morena, donde esos PRIistas han encontrado un refugio natural. Tan solo en el último periodo que ese partido gobernó Aguascalientes, durante el sexenio de Carlos Lozano de la Torre, existió un padrón superior a 80 mil orgullosos militantes, todos con credencial y el debido registro. Hoy, según el registro público existente en la página web del Instituto Nacional Electoral, únicamente sobreviven 4 mil 848 PRIistas, la mayor parte de quienes no se acerca ni por error al edificio, mucho menos a las labores partidistas. El escuálido padrón actual del PRI en Aguascalientes representa apenas 0.34% del total del millón 425 mil 607 personas que dice el INEGI vivimos en esta entidad. Así que no basta una foto o una conferencia de prensa de una docena de entusiastas tricolores que además persiguen alguna plurinominal. En esta ocasión van a necesitar canicas reales para las negociaciones al interior de la alianza.